Ratanda Pickle sigue desaparecida, sus amigos y familiares buscan respuestas, qué pasó realmente ese día, cómo pasó, sólo quien se la llevó sabe la verdad, y también los árboles, los árboles vieron el engaño del monstruo, no le hice nada a Chani, tú estabas en casa, saliste por un momento y cuando volviste Chani no estaba, es correcto, sí, John va a trabajar, vuelve temprano, lo que no era poco común pero es una alerta porque volviste temprano, habla con Rachanda, se va, vuelve, ella no está, él no se preocupa por ella, aunque no la ve por ninguna parte, la ubicación, esas cosas son alertas, después llega la tarde y luego la noche y todavía no se preocupa, eso es una gran señal, todo parece muy extraño, nadie llama emergencias por una niña de 13 años en este entorno escabroso que nunca se alejaba de casa y todo esto resulta muy extraño para los investigadores, quiero saber en detalle qué fue lo que pasó, hasta qué hora te quedaste despierto esa noche, tuvimos sexo a las 7, 7 y media, en el día de la desaparición de su hijastra, él estaba con Linda y cuando la policía le preguntó, bueno, cómo estuvo, él empezó a describir este encuentro, estuvo increíble, fantástico o no tanto, estuvo increíble, nos divertimos mucho, cualquiera que sea padre conoce esa preocupante sensación, cuando tus hijos se restrasan 5 minutos, imagina, si vuelves a casa y no están y no puedes encontrarlos, pero dijo que antes de reportar su desaparición, esa noche tuvieron el mejor sexo de su vida de casados, estaban pasando muchas cosas, eso no interfirió en tu desempeño sexual, no, fue el tipo de sexo normal que tienes con tu esposa, tengo muy poco interés sexual, Linda siempre dice que mi apetito sexual es muy extraño, bien, y que te atrae sexualmente, no mucho, los detectives sospechaban, porque en otros casos, los hombres pueden tener dificultades para tener una erección, a menos que estén cometiendo un acto de violencia. Sweet Home se encuentra justo en una ladera, hay muchos árboles verdes, hermosas montañas y es un pueblo pequeño muy pintoresco, hay días en que puede ser idílico y soleado y cuando sales piensas, oh, es hermoso aquí, es muy atractivo visualmente, pero el espíritu no es atractivo. Recuerdo que pensé, Sweet Home, este lugar no tiene nada de dulce, este pueblo tiene muchos secretos escondidos. Recuerdo que hablé con los policías y recuerdo que les dije, nosotros sabemos quién hizo esto, sabemos qué pasó. Un día, cuando Rachanda tenía nueve o diez años, ella empezó a venir a la escuela con señales realmente claras de abuso. Ya no se arreglaba el cabello, lo que antes era muy importante, estaba ansiosa. Ya no sonreía tanto y se veía triste, realmente triste. Recuerdo que tenía el ojo amoratado y también un pequeño corte bajo su ojo. Literalmente contaba las horas. Faltaban exactamente dos horas para ir a casa. Y ella decía, no puede ser, dos horas para volver a casa. Yo le decía, lo sé, porque yo tampoco quiero volver. En casa, mi padrastro era muy violento, física, emocional y sexualmente. Y esa era nuestra vida. No es que le haya preguntado a Rachanda, ¿te están maltratando? Para nada. Recuerdo que un día tocó mi hombro y me dijo, ¿recuerdas que me dijiste qué te pasó a ti, Yamandy? Le dije sí y me respondió, eso me está pasando ahora. Su padrastro, John Ackroyd, entraba a su habitación. Creo que eso provocó muchas de nuestras conversaciones, saber que todas sentíamos que vivíamos en un infierno. Recuerdo que una noche, yo tenía 14, Rachanda tenía 13. Mi mamá no estaba, creo que se quedó en Sweet Home. Y quedamos solo John, Rachanda y yo. Ni siquiera sé cómo desperté, pero lo hice. Y John estaba en la habitación de Rachanda, arrodillado a un lado de su cama. Ella estaba en su cama y fue muy extraño. Le dije, ¿qué pasa? Y supuestamente, John la escuchó teniendo una pesadilla. Decía, mamá, no, y él entró. Pensé que era muy extraño y cuando alguien le preguntó a Rachanda, ¿qué pasa? Ella dijo, no quiero hablar de eso, pero le dije a Rachanda, ¿qué pasa? Un día, Rachanda le contó a un adulto, a alguien de confianza, lo que estaba pasando. Y todos dijimos, bien por ti, Rachanda, bien por ti. Pero ella nunca contó ninguna cosa, no contó lo que le había pasado. Yo le conté a ese mismo adulto lo que pasaba en nuestra casa. Y recuerdo que dije, estoy cansada de los golpes, de la violencia, me asusto cuando veo a mi padrastro. Y en mi corazón sentía que estaba al final de un túnel. Sabía que los policías iban a venir y que estaríamos a salvo. Y después, esta persona en la que confié dijo, ellos no creen que estés diciendo la verdad. Entonces, ellos no van a hacer nada. ¿Y dejaron todo ahí? Entonces, cuando Rachanda fue y les contó, en mi corazón sentí que no había pasado nada. Que le ignoraron. Y ella estaba muy asustada porque le había contado del maltrato. Le asustaba lo que ese hombre, John Ackroyd, podía hacer. Se necesita mucho para lograr que un niño hable. Y que después sea tratado con indiferencia es profundamente decepcionante. Sin duda, había una cultura en la que los hombres nos hacían responsables. En ese momento, los abusos sexuales y las violaciones no eran investigadas. Ni tampoco se trataban como lo hace la policía hoy. ¿Hay alguien? ¡Rachanda! Mientras buscábamos a Rachanda en el bosque, yo era una de las personas asignadas para estar con John. Y hablaba de cosas muy extrañas. Hablaba del tamaño de los pechos de su hijastra. De lo que vestía y de sus períodos. Hablaba de ella en tiempo pasado. No en presente. Y después decidió cambiar de tema. Y ahí fue cuando empezó a hablar de Kate Turner. Era agosto. Habían pasado ocho meses de la desaparición de Kate Turner. Entró un tipo a la tienda. Y dijo que había encontrado ropa en el bosque. Lo recuerdo muy bien. Me quedó grabado porque fue extraño. Dijo que fue el último en verla con vida. En ese momento, yo no sabía que era Ackroyd. John Ackroyd entró a Camp Sherman's Store y dijo, encontré la ropa de la niña perdida. Después dijo, ¿por qué tuve que encontrarla? Yo fui el último en verla con vida. Es una afirmación alarmante. Y más tarde dijo que era la última persona en haber visto con vida a su hijastra Arrachanda. Ackroyd me trajo aquí. Era una especie de matorral. Desde el camino no se podía ver aquí. En esta área estaba la ropa. La dejaron ahí. Y eso era extraño. La ropa estaba encima de las ramas de los pinos. Después, los investigadores supusieron que él la había dejado ahí. No decía mucho. Parecía entusiasmado. Estaba feliz de ver esa ropa. Minutos después de eso, llegó la policía al lugar. Recorrimos el área. Encontramos una mandíbula inferior. Un par de huesos. Y se determinó que eran de Kate Turner. Yo estaba hablando con el dueño de la tienda cuando llegó John Ackroyd. Yo lo conocía. Porque había hablado antes con él. Cuando Kate Turner desapareció en la víspera de Navidad de 1978, la policía bloqueó el camino y empezó a buscar posibles sospechosos. El nombre de John Ackroyd apareció al comienzo porque un trabajador de la autopista lo había visto y lo conocía del trabajo. Apareció el nombre de John Ackroyd. Le preguntamos si vio a Kate Turner y dijo que lo había visto. El 11 de enero, John Ackroyd fue interrogado. Lo trataron como nada más que un testigo. John era un buen tipo. Un lugareño al que le gustaba cazar, pescar y hacer cosas en el exterior. La policía no parecía estar particularmente interesada en seguir con él como sospechoso. Ocho meses después de la desaparición de Kate Turner, sus amigos ofrecieron una recompensa de mil dólares. Y de la nada, John Ackroyd afirma haber encontrado esta ropa en el bosque. Cuando supe que Ackroyd había encontrado estos objetos, sospeché que este hombre sabía mucho más de lo que nos decía. Y le pedí que se sometiera al polígrafo. Pero falló en la prueba. Yo era detective sargento. Y un teniente de la policía del estado de Oregon vino a mi oficina. Y me preguntó si conocía a John Ackroyd. Le dije sí, si lo conozco. Crecí con él y conocí a su madre. Hemos vivido en la misma comunidad toda nuestra vida. Y me dijo, bueno, tiene algo que ver con el caso de Kate Turner. Le pregunté, ¿cómo sabes eso? Y me dijo, le hice una prueba con el polígrafo y no salió bien. Era el año escolar 1958. 59, en Pleasant Valley. Conocí a John Ackroyd porque fuimos juntos a la escuela desde el primer grado hasta el 12. Nunca fuimos amigos cercanos. Él era tranquilo. Un tipo más solitario. Nunca lo conocí mucho porque no era cercano a nadie. Recuerdo que hubo un incidente en sexto grado. Había un par de conejos pequeños que vivían ahí donde nos dejaba el bus. Y un día John incendió a uno de esos conejos. Alguien le dijo, John, incendiaste a ese conejo. El conejo gritó y él tenía una sonrisa en su rostro como si estuviera orgulloso de lo que había hecho. Yo pensé, ¿por qué? Me habían enseñado a no lastimar ni matar a nada, a menos que te lo vayas a comer. No puedes ir a dispararle a un ciervo solo por diversión, a menos que necesites la carne. No puedes matar algo. Después de que Kate Turner desapareció, acudí a los investigadores porque pensaba que tal vez sería más difícil para John evitar las preguntas pertinentes conmigo que con un completo extraño. Porque conocía a su mamá. Trabajamos juntos en la policía a fines de la década de los 70. En esa época solo había un oficial de policía en Sweet Home. Y en los turnos estaba yo y ella era la emisora. Y siempre le preguntaba por John. Siempre hablábamos de eso. Algunos de los policías vinieron a interrogarme. Me decepcionó la forma en que me percibieron y me hicieron preguntas muy inapropiadas. Creo que nunca antes había tenido ese tipo de investigación. Y en ese momento terminé la conversación. Les dije, no tenemos nada de qué hablar. En el momento de la desaparición de Turner, la policía no tenía el hábito de colaborar y compartir. Y hablamos de una estación de policía de una zona rural, de la oficina del condado de Jefferson. Hablamos de una comunidad muy pequeña y de la policía del estado de Oregon, donde no existían correos electrónicos. Nadie le enviaba reportes al otro. En un pueblo pequeño, la policía no comparte mucha información con otros, a menos que necesiten hacerlo. Después de que Ackroyd encuentra la ropa de Kay Turner en el bosque, su historia empieza a cambiar. Después de fallar en el polígrafo, lo interrogué en mi oficina. Y lo negó todo, pero dijo que había hablado con ella. Revela que habló con Kay, que tuvieron una conversación breve, que intercambiaron saludos de Navidad y que todo fue muy encantador y cordial. En el polígrafo le preguntamos si había tocado a Kay Turner y dijo que no, pero el polígrafo dijo que sí. Luego le volvimos a preguntar si la había tocado y dijo que lo hizo en febrero, que estaba recostada sobre la nieve. Hacía dos meses que había desaparecido y hubo casi un metro de nieve en febrero en ese año. No pudo haber estado encima de la nieve. Cuando termina admitiendo todo esto, encuentra un cuerpo en descomposición en el bosque, se detiene y toca esos restos. Pero no dice nada, a pesar de saber sobre la intensa búsqueda e investigación de Kay. Su revelación es perturbadora porque es muy gráfica. Dijo que vio un cuerpo tirado junto a un tronco grande, que no le gustó lo que vio, que su cuello parecía cortado y que al parecer tenía una herida de bala en su pecho. Sugiriendo cómo la habían matado, que la habían cortado, apuñalado y que le habían disparado. Muy bien equipo. Surge otro elemento en esta entrevista crucial de la policía de Oregon. Y es que John Ackroyd no estaba solo. Estaba con su amigo Roger Dale Beck. Entonces la policía fue a entrevistar a Roger y a su esposa Pam. Pam Beck tenía una coartada para Roger Beck y John Ackroyd. Según ella, Ackroyd llegó a su casa la mañana de la víspera de Navidad. Y Ackroyd y Beck no salieron ese día. Había muchas señales perturbadoras que implicaban a Ackroyd en el asesinato de Kate Turner, pero no existía evidencia física. No hay testigos, no hay claridad en la participación de Ackroyd. No había evidencia para retenerlo. Y lo liberamos. El bosque sabía lo que John había hecho. Pero lo vieron caminar libre para volver a esconderse. La justicia falló. ¿Qué más pasará antes que lo detengan? Fue muy importante para Durr mantener con vida el espíritu de Kate Turner. Hasta me llevó en un viaje de 45 minutos hasta la cima de Santian Pass para presentarme a John personalmente. Al verlo no pensabas que era la persona más inteligente del mundo, pero era astuto. Clayton Durr me dijo, este es el tipo que mató a Kate Turner. Me dijo, tienes que conocer a este hombre, porque esto va a volver a pasar. La vez siguiente me encontré con John Ackroyd. Su hijastra estaba desaparecida. Y John de nuevo era el centro de atención. Para mí, como periodista de esta historia, te preguntas, ¿quién es este tipo? Pensé, bueno, voy a revisar el gabinete de archivos. Y en medio de los demás había una pequeña carpeta con reportes que indicaban que Ackroyd había tenido un encuentro violento con un extraño el año anterior al asesinato de Kate Turner. Fue un momento increíblemente importante en la línea de tiempo de los hechos criminales de Ackroyd. Esta mujer no había hablado de esto desde que pasó. Bueno, te voy a hacer otra pregunta. En algún momento, piénsalo muy bien. ¿Ha sido sospechoso de algún crimen sexual? Sí. John Ackroyd pudo haber sido detenido. Si la policía me hubiera escuchado, nada de esto habría pasado jamás. Jamás voy a olvidar lo que pasó esa noche. Cada vez que me baño, no puedo sacarlo de mi mente. Nunca voy a sacar esa suciedad. Todavía no puedo y tengo 66 años. Hubo momentos en que me despertaba en medio de la noche y gritaba y me quejaba y lanzaba golpes. Una vez le dejé el ojo amoratado a mi esposo. Eso siempre ha estado conmigo, como si estuviera sobre mis hombros. Como si lo llevara conmigo, pero nadie puede verlo o sentirlo. Solo yo. Mi esposo Billy y yo fuimos al rodeo. Me vestí especial ese día. Nosotros estábamos acostumbrados a usar ropa muy informal para cuidar al bebé todo el día. Y esa fue la primera vez que me puse unos jeans. Me veía muy bien. Estaba muy arreglada. Hasta me puse unas botas que había esperado por mucho tiempo y que mi esposo había ido a comprar para mí. Llegamos allá. Empezamos a beber unas cervezas y... Me afectaron bastante porque no había bebido hacía cuánto. Ocho meses, nueve meses, quizás hasta un año. Comimos algo y se acercaron unas personas. Y dijeron, no, Bill, me dijeron que estabas aquí. Eran unos amigos suyos. Vamos a este bar. Yo no podía ir. Tenía 19. Y tienes que tener 21 años en Oregon para ir a un bar a beber. Yo me enojé y le dije, vinimos aquí tú y yo solos por primera vez. Pero él no veía a sus amigos hace mucho tiempo y bla, bla, bla. Así que le dije, está bien, me iré a casa. Siempre hacía autostop. En Oregon en esos días, no tenías que preocuparte por eso. Así que fui a la autopista 20 y mostré mi pulgar. Y quién lo diría, el primer auto que paró lo conducía John Ackroyd. Él se detuvo, yo me acerqué a la camioneta, abrí la puerta, luego miré hacia adentro así, me subí a la camioneta y luego cerré. Busqué el seguro que sube y baja para cerrar la puerta, pero no estaba. En ese momento, él ya conducía por la autopista 20. Yo estaba cansada y me dormí. Y antes de anochecer, sentí que él me tomó de los pies y que me estaba arrastrando hacia el lado del pasajero. Mi cabeza se golpeó desde el asiento hasta el piso de la camioneta, hasta el piso exterior de la camioneta, la puerta y de pronto en el suelo. Yo traté de gritar, pero no pude. Puso un cuchillo en mi garganta y me dolió porque lo presionó. Y me dijo, vas a hacer cada p*** cosa que te diga verdad. Y le respondí, sí, señor. ¿Qué quieres? Le dije, hazme lo que quieras, solo no me hagas daño. Tomó mis pantalones desde la hebilla del cinturón y los bajó hasta mis botas. Y se enojó porque no pudo seguir bajándolos, entonces tomó un cuchillo y cortó mis p*** botas. Quería que mi bebé tuviera a su madre. Tenía que seguir viva por ella. Solo pensaba en su pequeña cabeza calva, perfectamente redonda. Después de que terminó, me puse en posición fetal porque sentía dolor. Así que él empezó a cerrar sus pantalones, a arreglar su chaqueta, su camisa y lo demás. Y después de eso, me miró y me dijo, ¿y ahora qué hago contigo? Le dije, llévame a casa. Trataba de ser amable con él porque quería volver con mi bebé. Le dije, ¿no tienes ropa o algo en esa vieja camioneta tuya? Trataba de sonar muy alegre y positiva, ¿sabes? Me reí un poco y... Él se alejó sin decir una sola palabra. Así que buscó en su camioneta y... sacó un par de... pantalones de color crema y café oscuro que eran para un... hombre gordo. Le pedí a John Ackroyd que me dejara en la casa de la mamá de Bill. Recuerdo que golpeé, golpeé hasta que ella vino a la puerta y le dije, acaban de violarme, él me violó, por favor, llama a la policía. La policía vino e hicieron un reporte. Después de eso, fui al hospital para una prueba de violación. Me preguntaron si me sometería a un detector de mentiras y les dije, sí, claro que lo haré, porque sabía que estaba diciendo la verdad. Me preguntaron si tal vez me había acercado a él sexualmente o si estaba coqueteando con él. ¿Consumiste drogas, Marlene? A ver, dinos, ¿cuánto bebiste? ¿Tanto así? La policía me hizo sentir como una mentirosa. ¿Por qué una madre de una pequeña bebé que está amamantando iría... mentir sobre una violación? Su explicación fue que Marlene se había acercado a él y él simplemente respondió. Y al parecer, eso le hizo sentido al detective. Me hicieron sentir como una estúpida. Solo era una mujer joven de piel morena que no sabía lo que estaba diciendo. Me hicieron sentir que había sido mi culpa. John, quiero entender lo que pasó ahí. ¿Qué se supone que hiciste específicamente? Lo único que recuerdo es que esta chica necesitaba un viaje a su casa. Estaba en el rodeo de sisters, muy preocupada por su bebé. Me rogó que condujera y que la llevara a su casa para poder estar con su bebé. Le dije, está bien. Y empezó a acercarse a mí. Y vaya, se estaba acercando sexualmente. Entonces yo me detuve. Tratamos de hacerlo, pero no pude. Y ella nunca dejó de insistir. Lo interrogaron, pero no lo acusaron ni tampoco lo arrestaron. Le creyeron a él y no a mí. ¿Cómo puede pasar eso? El oficial vino y me dijo que ella había presentado cargos de violación en mi contra y eso me sorprendió mucho. Y dijeron que los estaban investigando. Hablé con el oficial un par de veces y me dijo, no te preocupes por eso. Probablemente no va a llegar a la corte. Y los cargos fueron desestimados. Después de ese incidente con John Ackroyd, estaba muy asustada. Sentía paranoia. Pensaba que él iba a volver a terminar conmigo porque yo lo había acusado. empecé a sufrir de insomnio. Aún me levanto dos o tres veces en medio de la noche y reviso todos los seguros y todas las puertas. Se estalió con la suya. Si entonces lo hubieran acusado, creo que eso lo habría asustado porque todos habrían sabido que tenía una acusación de violación. Recuerdo que un policía dijo, si estás seguro que no hiciste nada con ella, es probable que su esposo y sus amigos vengan a golpearte. Y lo hicieron. ¿Alguien vino a golpearte? Sí, eran tres. ¿Y lo reportaste a la policía de Lebanon? Sí, lo arrestaron por eso. Bill estaba muy enojado con John Huckroyd. Le pedí que me prometiera que no lo mataría porque me asustaba que lo atraparan y que lo encerraran por asesinato. Y no puedes perder tu vida por un pedazo de mierda como ese tipo. No vale la pena. Sé que él va a pagar algún día. Él va a pagar. La vida tiene muchas vueltas, así que alguien llegó y le dio una gran golpiza. Sí, tres o cuatro tipos me golpearon. Mi esposo dijo, tienes suerte de que no vaya a matarlo. Vamos, señor Gabrielsen, no puedes hacer eso. Y me respondió, claro que puedo. No puedes hacerle eso a mi esposa, no puedes hacerle eso a nadie. A veces casi deseé que me hubiera matado, pero ya no pienso en eso. Sobre todo cuando supe lo de esa chica de trece años. ¿De verdad? ¿Una niña? Es algo que me rompe el corazón. Marlene trató, pero nadie la escuchó. Sus afirmaciones fueron silenciadas. El monstruo podría seguir cazando con más fuerza. Adoptado en 19. La familia en general era cercana a John. Mi abuela lo amaba. Ella lo quería mucho. En sus ojos era el yerno perfecto. Mi abuela murió pensando que John era completamente inocente, que la ley y todos en Santiam estaban contra él para destruir a la familia. cuando estás con tu familia sabes que muchas personas dejaron la escuela y después llega este tipo que parece haber resuelto toda su mierda y quiere entrar y ser parte de la familia para casarse con la hija que es mi mamá. Sintieron que era lo mejor, que no querían perder esa oportunidad de tener un final feliz. Eso creo. Para mí que fui abusada sexualmente durante gran parte de mi infancia por hombres mayores John fue uno de los pocos que nunca hizo eso y para mí eso fue una ventaja. Me sentía cómoda y segura cuando estaba con él. sabía que las palmadas y los golpes que recibíamos no eran para nada normal. Sabía que no era normal. Sabía que mis amigos con los que iba a la escuela no sufrían la basura que vivíamos mi hermana y yo. Fue una existencia infernal para Rachanda y su hermano. Ackroyd afirmó en la entrevista de la policía que había hecho un remo que usaba para disciplinar a Rachanda. Era un buen mentiroso. Era como dos personas diferentes. Nunca vi al John con el que Linda y los niños tenían que vivir. Cuando Rachanda desapareció se comportó como un buen hombre. Decía que quería ayudar. John tenía sus propias teorías de lo que debía ser un hombre. para John siempre era otra persona. Cuando una persona no deseable ve que se presenta una oportunidad con una chica atractiva la toma y se va directo al auto con ella. Porque llevar 40 kilogramos para alguien no es nada. Una chica así que tanto puede luchar. Le das un golpe y no va a seguir. Entonces la persona que hizo esto ¿cómo salió de ahí sin que lo vieran? Creo que caminó. Pudieron salir caminando tal vez en un auto. Supongamos que tenía un cuchillo y él amenazó para que no gritara. Tal vez amenazó a Chani con eso para que se quedara callada. Un hombre debería hacer esto. Un hombre debería hacer esto otro. Estaba convencido de que me estaba demostrando lo que había hecho. Cuando habló de atarla revisaron su casa y su camioneta y encontraron una cuerda con el cabello de Rashanda en la parte de atrás de su camioneta. Habló de haberla retenido lo que indicaba que ella luchó pero que seguía con vida y después encontraron sangre en un cobertor de cama cerca de la puerta principal de la casa. Quiero que me des una explicación de esa cuerda. ¿Por qué tiene cabello? La única explicación que se me ocurre es que a veces ella jugaba con los gatos, se la puso en su cabeza y los gatos corrieron alrededor de ella. Eso es lo único que se me ocurre. ¿Qué hay de la sangre? No lo sé. También hay sangre en la cuerda. ¿Cómo explicas esa sangre en tu camioneta y en tu puerta? No lo sé. El bosque tenía secretos mucho más oscuros y siniestros. Secretos que John espera que nunca vean la luz. John era una persona como Jekyll y Hyde. Era Jekyll cuando era mi tío, alguien en quien yo confiaba. cuando hacía cosas malas. Era Hyde. Pero una vez iba con John en su camioneta. Fue mucho después de la desaparición de Rachanda y decidió tomar un camino lateral. Era muy cerrado y estrecho. Los arbustos llegaban a la puerta por ambos lados. Era así de denso. Y me dijo podrías esconder un cuerpo aquí y nadie lo encontraría. Le dije sí lo sé ¿verdad? Me respondió sí. ¿Tienes que ir al baño? Le respondí no estoy bien y yo realmente quería ir pero algo me dijo que me quedara en la camioneta. Lo vi caminar hacia la izquierda y después no pude verlo más. Estaba aterrada porque nunca había sentido ese miedo con John. en ese momento no sabía que John era capaz de matar solo lo bloquee de mi mente pero estoy segura de que si hubiera bajado de esa camioneta me habría matado. muy bien cuando rachanda desapareció pasaron dos semanas tres semanas y supe que no iba a volver. Necesito saber dónde está mi hermana se supone que ustedes son los que tienen que ayudarnos háganlo díganme qué está pasando es mi hermana es mi sangre es mi mejor amiga ¿saben? ¿Dónde está? El monstruo está libre y no es tan cerca de encontrar a rachanda buscamos a rachanda por todas partes y no la encontramos la evidencia la sangre y la cuerda fueron un problema para nosotros porque ella vivía ahí hay muchas formas en que pudo haber sangrado pudo haberse cortado pudo haber tenido sangre de nariz no teníamos ninguna evidencia de ADN que conectara a John directamente con eso para todos nosotros estaba claro que él la había matado pero no teníamos un cuerpo y no se podía continuar sin un cuerpo se debía demostrar que había sido un crimen y que la habían asesinado si no puedes demostrar eso no puedes acusarlo de nuevo se terminó perdimos y él continúa libre después todo volvió a la normalidad se terminó muy rápido las búsquedas terminaron antes de que empezara la escuela era tan joven y me sentía indefensa el comienzo del séptimo grado fue horrible porque ella ya no estaba ahí lo único que sé es que mi hermana no está y que mi familia está destruida se se acabó se acabó el juego y te quedas solo en el mundo lo daría todo incluso hasta mi último aliento solo por decirle que la amo y que la extraño lo siento sienten al igual que con Kate Turner que la vida de Rachanda llegó a su fin John Acroid sigue sin cargos y disfruta de su libertad después que Rachanda desapareció creo que nadie pensó que John Acroid era capaz de hacer algo así muchas personas dijeron no puede ser pero cuando empezaron a escuchar que era el principal sospechoso del asesinato de Kate Turner y que había encontrado su cuerpo todos quedaron impactados si piensas cuántas veces lo has visto cuántas veces has hablado con él cuántas veces fuiste al taller de mantenimiento de noche no queríamos que estuviera ahí no nos sentíamos cómodos nuestro único teléfono que estaba disponible en la comunidad era era uno que estaba en la lavandería en un cobertizo le dijimos a la policía que nosotras las mujeres pasamos mucho tiempo ahí solas y creo que hicimos algo de presión entonces se lo llevaron y nos sentimos muy agradecidas de eso John Ackroyd fue transferido de Santiam Jackson al departamento de mantención de la autopista de Corvalis dije es una locura ese lugar está lleno de universitarias no puede ser pero no pude hacer nada cuando supimos que habían llevado a John al departamento de mantención de la autopista de Corvalis dijimos que a quien se le ocurrió eso tenemos que detener a este tipo antes de que mate de nuevo nadie quiere a un asesino en serie en su patio trasero